El término música clásica apareció por primera vez en el Oxford English Dictionary en 1836 para señalar las composiciones europeas más populares del siglo anterior. Pero poco a poco ese término dejó de designar a la música popular y se convirtió en la definición de la música culta, académica y docta. En la historia de la música se define al período clásico como el que va de 1750, el año en que murió Bach a 1820 y en él se encuentran algunos de los músicos más importantes de la historia como Mozart, Haydn y Beethoven.